Se abre el telón del fútbol mexicano. Sensacional, maravilloso. Es el cuadro Tuzo y sus ganas de regresar al protagonismo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El invitado, uno de los equipos más sólidos que nunca se guarda nada. Domingo 7 de julio, Pachuca, rayados. 6.55 de la tarde, por VIX.